Los 6 mejores calcetines de fútbol antideslizantes para mejorar tu juego Estoy impresionada con estos calcetines deportivos antideslizantes de GoGoGoal. Son perfectos para realizar cualquier tipo de deporte, ya sea running, ciclismo, yoga o fútbol. Me encanta el hecho de que sean transpirables y desodorantes, lo que significa que los pies siempre están frescos y sin olores desagradables. Además, su diseño antideslizante garantiza una mayor estabilidad y seguridad al realizar movimientos bruscos. Son unisex, por lo que tanto hombres como mujeres pueden usarlos. Sin duda, los recomiendo a cualquier persona que quiera un calcetín deportivo cómodo y de alta calidad. Probé los calcetines antideslizantes fútbol de Closemate, y me sorprendieron gratamente. Tienen unos agarres en la suela que hacen que no resbale en absoluto, lo cual es genial para jugar al fútbol o cualquier otro deporte. Además, su compresión me proporcionó un gran soporte en mis pies y tobillos. También me gustó que son transpirables, y muy cómodos gracias a su tejido de algodón acolchado. Además, recibí tres pares, así que tengo suficientes para toda la semana. Definitivamente recomiendo estos calcetines para cualquier deportista de alto rendimiento. Recientemente compré los calcetines Lixada para fútbol y otros deportes, y debo decir que quedé muy satisfecho con mi compra. Los calcetines tienen una excelente calidad y se ajustan perfectamente a mis pies, independientemente del deporte que practique. El material es transpirable, lo que significa que no siento humedad después de una intensa sesión de entrenamiento. Además, tienen una excelente capacidad antideslizante, por lo que no tengo que preocuparme por resbalar mientras juego al fútbol o hago yoga. Sin duda, recomendaría estos calcetines de deporte para cualquier persona que busque comodidad y calidad en sus prendas deportivas. Me encantan los Lixada calcetines deportivos. Son perfectos para correr al aire libre y para jugar fútbol. La compresión en los calcetines es justo lo que necesito para mantener mi cuerpo en forma durante el ejercicio. También me gusta cómo los agarres evitan que mis pies se resbalen dentro de los zapatos. Y la verdad es que se ven bien también. Me han durado muy bien después de varias lavadas, lo que es un gran plus. Definitivamente recomendaría estos calcetines a cualquier persona que esté buscando comodidad y rendimiento mientras hace deporte. He comprado los calcetines de fútbol antideslizante Lixada para mi hijo, que juega en equipo infantil. Los calcetines ajustan perfectamente y evitan deslizamientos en el campo. Además, su tejido transpirable permite una adecuada ventilación, lo que ayuda a mantener los pies secos y frescos durante el juego. La combinación de colores llamativos también es un acierto. Sin duda volveré a comprar Lixada, y los recomendaré a mis amigos y familiares. Compré los Hemooki calcetines deportivos antideslizantes y estoy muy satisfecho con mi compra. Los calcetines de fútbol para hombres son cómodos y se ajustan perfectamente a mis pies. Además, la característica antideslizante me permite jugar con más confianza en terrenos difíciles. He jugado varios partidos con ellos, y no se han desgastado ni aflojado en absoluto. Sin duda volveré a comprar más pares de estos calcetines deportivos de Hemooki. Muy recomendables para cualquier jugador de fútbol. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.